DoradoBet.com, la mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua. Regístrate gratis y recibí 100 dólares en tu primer depósito. Inició la segunda semana de entrenamientos en la preselección Sub-23 de Nicaragua, que estará en el mundial de la categoría en México a partir del 25 de septiembre. Entre las novedades está la adición de tres nuevos jugadores y de que se confirman los partidos Interescuadra para esta semana. El proyecto de los muchachos de la Costa Caribe que están haciendo su viaje se reportaron 42 peloteros, incluyendo a los nuevos muchachos como Cristófer Cerda, Darwin Mendoza y José Martínez. Vamos a lograr esta semana, se les da la oportunidad de que puedan enseñar su talento y al final de esta semana, después de los Juegos de Valoración y el fin de semana que tuvieron con sus equipos, hay que tomar en cuenta para hacer el primer recorte esta semana. Tenemos un test físico que hemos valorado, además del talento que tienen cada uno, de la experiencia que tienen cada uno de los lanzadores, ya sea bateadores, ya sea defensiva, y estamos valorando el accionar de cada uno en sus equipos, pero va a ser muy importante la valoración de los Juegos Interescuadra que tengamos entre martes y miércoles para hacer la valoración. El manager de Nicaragua también habló de los posibles recortes para ir dándole forma a este equipo en el cual se confía mucho, haga historia. Puede ser que queden alrededor de 34 peloteros, sin incluir a los profesionales, porque como he dicho, mientras no contemos con su debida autorización, pues no los vamos a contar en el momento, pero sí, pues hay que ir ya haciendo un ajuste en cuanto a Team World. El torneo está cerca, ya sabemos los grupos, ya sabemos con quién contamos, en qué grupo nos vamos a enfrentar, y hay que ir valorando ya las posiciones que nos pueden aportar para el torneo. Pero como equipo y como selección, creo que es muy importante que el campeonato esté activado, porque estás jugando a e-ball siempre, estás viendo tus lanzadores, estás jugando tu defensiva, y no así otros equipos que no creo que tengan la misma actividad que nosotros. Guido también ofreció un breve análisis sobre los rivales de Nicaragua en la fase de grupos de este Mundial. Así es, es muy importante. Quedamos en un grupo, ya vimos que está Colombia, Venezuela, Panamá, que son tres que ganamos aquí. No quiere decir que ya solo la vamos a ir a traer o que está fácil de ganar, pero llevas un pasito adelante, que llevas esa psicológicamente, que Nicaragua tiene un hombre activo en ese torneo y que puede salir adelante. Corea, pues sabemos la calidad de potencia que es en béisbol, no sabemos su calidad sub-23, puede ser, tiene su béisbol profesional, pero no sabemos qué tan activo están o qué condiciones tienen. En el mismo holanda, pues sabemos que gente de Curacao, las antillas holandesas, los países bajos, como dicen, tampoco sabemos las condiciones en que están. Entonces, ahí es donde nosotros nos aferramos a que vamos a tratar de quedar entre los cuatro primeros. No te voy a decir que, como participante del torneo, no aspiro a lo primero, aspiramos como selección y como federación a darle una alegría importante al país dentro de todas estas circunstancias. Sándor afirmó que ya se enviaron las solicitudes de los permisos de algunos jugadores, como Freddy Zamora, Leo Crawford y Len Miranda, que sin duda empujarían a más calidad al equipo nacional. Música Música